¿Alguien sabe la regla de tres? Que no se sabe por qué, el tres es un número gracioso. Y la regla de tres es que... Y eso es la primera vez que lo escucho, ¿eh? ¿No lo he escuchado? ¿Que el tres es gracioso? El tres por sí, no se sabe por qué, pero tiene un efecto cómico. Esto se ha dicho siempre... Bueno, la gente que estamos un poco en la industria, la gente que... Esto es tú. Yo te quería ayudar, yo estoy contigo. ¿No me estáis vacilando? Nosotros todos estamos en la industria. ¿Pero tú no te has dado cuenta que muchas veces que pones ejemplos tiendes a eso de manera inconsciente? A ver, ¿a qué? Que dices... Ahora no se me ocurre ningún chiste, pero... Pero siempre... Todos lo hacemos, de una manera natural. Cuando dices, por ejemplo, un chiste, un francés, un inglés y un español. Por ejemplo. Te estás refiriendo a eso. O sí, o por ejemplo cuando dices... Pues mira, esa persona que está en una venta ahí, pues ya solo le falta... Con esa pinta que tiene... Vender tabaco, queso fresco y dulce de guayaba. Y ahí dulce de guayaba es lo que entra que hace gracia. Pero piénsalo. Es que tú vas a tener... Esto a lo mejor en la película no ha llegado. Pero si tú vas a... La gente se descojona con esto. Por ejemplo, ves una persona con... La típica persona con gafas así de tu abuelo. Pues tú le dices, pues ya solo te falta estar despachando esto en una venta con tabaco. Queso fresco y dulce de guayaba. Y el tabaco te deja ya tambaleando. Como, ah, ¿por dónde me va a salir? Queso fresco y eso, ah, me está gustando. Y dulce de guayaba. Y el bumba. Pontiac. Y se lo metes ahí. El chiste. Que da re letra, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que si lo piensas... Ahora no se entiende, ahora no se entiende. Es que una persona que sea capaz de decir tres cosas... Claro. A este nivel o cualquier... Tres cosas. Tú dirías que una persona que sea capaz de decir tres cosas ya es graciosa. Ya es graciosa. Pero es graciosa por la tercera. Siempre en la tercera. Y la tercera es la que entra. Y la cuarta ya... Ahí ya te haces el listo. En la cuarta ya caes pesado. En la cuarta ya te están mirando fuera del tiesto. Pero en la tercera es que es una regla. Díganme si no. Díganme si no. Pero no por decir necesariamente... Pero no porque sea el número tres. Pero prueba con... Porque una persona que sea capaz de decir tres cosas... Ya es graciosa. Ya ves que persevera. David, nos tenemos que apuntar al curso, ¿eh? Hay que apuntar, porque no lo sabíamos. Una persona... No sabemos nada de comedia. Una persona que sea capaz de decir tres cosas, esa persona no se viene atrás. No tiene miedo a nada. Esa persona es capaz de seguir hablando hasta que salga algo gracioso. ¿Qué pasa si dices cuatro? Pon un ejemplo, perdona, ¿eh? No te quiero aportar, pero ya que eres doctor... Pues mira, ya solo te falta vender tabaco, queso fresco, dulce de guayaba y un poquito de leche entera, a ver si... Ahí se desinfla. Es verdad que se desinfla. Es que ni el propio cómico ya tiene fuerza, porque ya ves que se está metiendo en una ciénaga que no lleva a ningún lado. ¿Cómo nos estábamos saltando nosotros de esto? Claro. Llevamos años actuando con Ignatius, y él siempre es el más gracioso. Es por esto. Es por esto. Porque yo nunca os he dicho... Siempre me he guardado cosas en la manga. No me voy a apuntar. Eso también es de mal compañero, porque ya que después de tanto tiempo... Podríamos ser todos tan graciosos como tú. Pero bueno, eso es fácil. Que lo he... Sabiendo un par de trucos... Joder, tío. Trucos muy prácticos. Me voy a apuntar a Doctor Comedy, al canal. Claro, sí que... Y luego siempre... Repechito. El repechito. O sea, la actualidad siempre tiene un repechito. Sí. Que tú, una vez lo asumes, la bajadita es lo gracioso. O sea, por ejemplo, ahora es gracioso decir siempre... Decir cualquier frase, y tú, como en el 36. Claro. Me da un café con leche. O sea, aprovechar el repechito de la actualidad. El repechito. Para la bajadita, es gracioso. Me da un café con leche, como en el 36. Y eso, además, 3 y 6. O sea, se puede descomponer. Es que es perfecto. Es claro. Y así es todo. ¡Vuelve fea! Como en el 36. Y ahí ya lo contextualiza. Porque nosotros dijimos, vuelve fea. Y se lió. Pero si tú dices, vuelve fea, como en el 36. Se ríen. Entonces la gente dice, joder, esto ya... Qué gracioso. Históricamente, esto ya tiene más sentido. Me voy a cargar la pagatilla de plasma, como en el 36. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Te voy a chupar los pesones, como en el 36. Si tú ahora terminas cualquier cosa como en el 36, ya cualquier cosa. Qué buenos consejos. Me voy a ser el primer suscriptor, Nacho. Te voy a seguir a tu casa acosándote hasta que llegues al portal, como en el 36. Ahí ya no queda raro. Ahí, bueno, claro. Ha bordeado, pero... Ha bordeado. Y entonces, esto está triunfando. Estoy atrayendo a mucha gente que ya me está componiendo canciones para utilizar como cabecera y sintonía del documento.